¿Qué es la gente en las calles? Uno no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, si acaso querés buscar un revocatorio. Entonces, nos fuimos a buscar a don José Luis Santisteban para preguntarle cómo es hacer un revocatorio. No es difícil, pero tiene procedimientos y en todo caso, él lo explica mejor. Dale. El primer elemento es que un referéndum revocatorio es un derecho del electorado, es decir, está como un derecho en la Constitución y la ley del régimen electoral. Quiere decir que lo que el ciudadano hace en las urnas lo puede hacer, es decir, le puede retirar la confianza, lo puede destituir a la autoridad, pero solamente mediante el voto. A los dos años y medio de mandato, quiere decir que en las actuales autoridades subnacionales autónomas, en octubre del 2023 se puede iniciar el proceso. Es decir, de aquí aproximadamente un año y un poquito más. Para hablar del derecho es que si el ciudadano no le ejerce ese derecho político, está de acuerdo con la gestión de la autoridad. Quiere decir, por eso es que se presenta esa solicitud en forma individual o colectiva, porque lo que vale son las firmas para revocar, no solamente la voluntad. Entonces, a partir de ahí, uno la puede presentar en forma individual o pueden ser organizaciones de la sociedad civil. Es decir, los partidos políticos o agrupaciones políticas no están habilitados para promover revocatorios. Es decir, esos promotores, al presentar esa solicitud, los tribunales departamentales le dan inmediatamente una resolución y le autorizan libros para llenar firmas. ¿Cuántas firmas se necesitan para que se habilite el procedimiento y llevar a cabo una elección del revocatorio? Para autoridades departamentales, se necesitan 25% para presidente y 20% en cada departamento mínimo de firma. Para autoridades departamentales, se necesita también 25% del padrón electoral y se necesitan mínimo 20% en cada provincia. Pero para autoridades regionales, como el caso de Tarija, de la región del Chaco, o autoridades municipales, como el alcalde o los concejales, se necesitan 30% y ahí es en forma global del padrón. El caso cruceño, por ejemplo, un caso muy especial, porque si el padrón es 1.080.000, mínimo necesitan 300.000 firmas y un poquito más. Es decir que las firmas deben estar verificadas solo con inscritos en el padrón electoral de la ciudad de Santa Cruz, municipio. En el caso municipal, por ejemplo, de Santa Cruz. Y deben pasar un poco más de 300.000 firmas porque el padrón pasa un poquito más de un millón. Entonces, a partir de ahí, si se consigue la firma, el promotor va al Tribunal Departamental Electoral en octubre del 2023, el tribunal le autoriza, si está con los requisitos de esa solicitud, le autoriza, es decir, si es parte del padrón electoral del municipio cruceño, alguien que es de Cotoca, por ejemplo, si está registrado en el padrón electoral de Cotoca, no puede hacer revocatorio en el municipio cruceño. Y a partir de ahí, 90 días hay de plazos de que le entregan los libros, la autorización para los libros del Tribunal Departamental Electoral para llenar y recabar firmas. Si esas firmas llenan, llegan al 30% y son validadas por el Tribunal Departamental Electoral, ese proceso el tribunal tiene 60 días. Es decir, vamos por tres meses y dos meses para que el tribunal dicte la resolución. Ya cinco meses si es que están bien las firmas y la aprobación. Estamos hablando de términos máximos, ¿ya? Si no hay firma, se archiva y ya no se puede ya seguir con más solicitudes. Porque si hay varias solicitudes y hay de personas individuales, organizaciones de la sociedad civil, se acumulan y todas las firmas valen. Si hay entre todas las solicitudes, 30% se lleva adelante igual el revocatorio. Estamos hablando de tres meses para llenar el número de firmas, en el caso cruceño un poco más de 300 mil firmas y dos meses para que el tribunal apruebe y lo eleva al Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de cinco meses después de octubre. Y el Tribunal Supremo Electoral lo que hace es hacer un proyecto. En diez días hábiles lo hace el proyecto de ley, lo envía a la Asamblea para que la Asamblea apruebe la ley y 90 días antes del proceso eleccionario, el revocatorio, se debe, no es cierto, aprobar la ley. 90 días antes. Quiere decir que estamos hablando de tres meses para la firma, dos meses para que el Tribunal Supremo Departamental y el Tribunal Supremo Electoral haga todo el proceso, más diez días para elevar la ley, inmediatamente debe ser aprobada por la Asamblea porque el mandato en la ley del régimen electoral, el 94 parágrafo quinto de la ley del régimen electoral, dice que la Asamblea debe aprobar el proyecto remitido por el Tribunal Supremo Electoral 90 días antes del proceso eleccionario. Quiere decir que estamos hablando de tres meses, dos meses y tres meses, más de ocho meses mínimo y estarían votando después de octubre, hablando de plazos máximos estamos. Si la Asamblea Legislativa se niega a aprobar la ley, estarían cometiendo delitos y estarían poniéndose por encima de la soberanía del pueblo porque la firma en un padrón electoral son derechos políticos y es la soberanía del pueblo, lo que está en la Constitución y en la ley. Entonces sería histórico si es que el MAS, por ejemplo, pararía un revocatorio para el alcalde de Santa Cruz. Sucedería lo mismo que el 21-F, es decir, se pondrían por encima de la soberanía del pueblo y podrían ser sometidos a proceso penal, etcétera, etcétera, y pasarían a la historia como el desconocimiento, o sea, la voluntad popular. El caso cruceño es un caso muy especial. ¿Cómo se logra el resultado para revocar ya en las urnas? Ahora, hay tres elementos esenciales para eso. Primero, tiene que participar por lo menos el 50 más 1% del padrón electoral. Quiere decir que si es un millón el registro, 501 tiene que participar, es decir, acudir a las urnas, ya sea votar en blanco, nulo, o por el sí o por el no. Pero, el otro elemento, la otra condicionante para revocar, es que en la casilla el sí le gane al no. Eso también dice la ley del régimen electoral y el reglamento que ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral para revocatorios, para referéndum revocatorio. Es decir, que el sí le gane al no. Y los dos elementos también más importantes es que la cantidad de votos y la cantidad de porcentaje que sacó la autoridad sea mayor con la que fue electa. Les voy a dar un dato así nomás, no es cierto, que proviene del órgano electoral. En el caso del alcalde cruceño, el señor Johnny Fernández, él sacó 35.41%, con 35.42% está revocado. Pero también tiene que sumar más votos de los votos que él sacó. Él sacó 318.416 votos, con 318.407 votos está revocado, si se llega a un proceso. Entonces, estamos hablando de un derecho constitucional, un derecho político, que el que tenga que ejercerlo, lo tiene que ejercer porque si no va a estar conforme con una gestión. Ese es el primer elemento. Es decir, en materia constitucional, ya sea en un amparo, en otros ejercicios, los derechos políticos, hay lo que se llaman los actos consentidos. Es decir, si yo no ejerzo mi derecho de pedirle al tribunal el revocatorio de una autoridad porque no estoy de acuerdo con esa gestión, después no tengo el derecho a ningún recurso más. Salvo que la autoridad se pueda ir que tenga sentencia penal ejecutorial. Eso es otra cosa. Eso es otro ámbito todavía que es judicial. Entonces, ese es el referéndum revocatorio. Es un proceso y un procedimiento, obviamente, que se constituye un derecho electoral o para destituir una autoridad. Impecable, José Luis Santisteban, impecable. Lo que vean ustedes es que no es fácil. Y alguien dirá, lo que pasa es que lo hicieron así para embarrarlo y para impedirlo. No, es para evitar que se abuse del recurso. Es correcto que si alguien sacó 318.000 votos lo poda votar con 50.000, no. O sea, está bien hecho esto. Para que vean que es difícil. Para los que viven hablando de revocatongo. Yo digo, hay que pensarla bien porque todavía va a salir fortificado el que sea. Por eso salimos a preguntar así. Porque puede pasar con Camacho también. Sus votos son más, pero también tendría que ser igual. Entonces, no tendría, tiene. ¿Ok? Vamos al corte. Cuando volvemos, don Rubén Darío Cuellar, con relación a la recomendación para el cambio de la justicia boliviana, no nos olvidemos que el día de hoy se aprobó un reglamento de referéndum para lograr cambios en la justicia boliviana. Vamos al corte. Gracias. Gracias.